¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo que te preocupa es tu familia, asumo. El tema de la distancia hace que por más que se puedan comunicar, siempre hay ese sentido de querer estar con la familia, Sergio. Sí, sí, obviamente, obviamente. Me tocó lamentablemente estar aquí sin mi familia. Bueno, estoy aquí con mi hermano menor que tiene 16 y con un primo que justo vinieron antes de que todo se inicie y tampoco pudieron volver a Perú. Y se fue mi esposa, se fue mi hija a recoger el tema del visa, o sea, ya de la residencia de mi embajada ahí en Perú. Y a la hora de volver ya no se pudo. Y sí, obviamente, ¿no? Estoy aquí, estoy con salud. Mi familia también está en Perú bien, mi padre también, mi hermano que también está allá, mi hermano mayor, mi abuela. Pero, obviamente, quisiera estar con ellos y pasar todo este tema juntos, ¿no? Para cualquier cosa, poder estar juntos y poder estar cerca en cualquier momento que pueda pasar cualquier cosa que yo no quiera que sea así. ¿Has visto la posibilidad o estás en ese proceso de poder volver al Perú? Digo, por esta situación, por el tema futbolístico, está claro que tu futuro, tu presente y tu futuro está en Holanda, pero por esta situación, ¿has visto la opción de volver al Perú? Sí, sin duda, he estado averiguando. Bueno, ya estoy inscrito en un vuelo humanitario para el momento de que se abra el aeropuerto, ¿no? Las vías aéreas para poder viajar. Pero, bueno, lamentablemente, justo antes de que me inscriba, ya estaba saliendo vuelos humanitarios, pero como en mi grupo todavía no daban información de cuándo entrenábamos, cuándo no me pedí inscribir. Sí, entonces, cuando ya me inscribí, lamentablemente, habían dado la orden de que no entraban ni vuelos humanitarios a Perú, por ahora. Nos han dicho que en cualquier momento abren para vuelos humanitarios, pero no se sabe cuándo, y en mi club ya empezamos a entrar el lunes por grupos pequeños. Sí, y eso hace que los tiempos por ahí no cuadren, ¿no? Llegó esto, nadie lo esperaba, es un virus nuevo, y hace que el mundo se paralice. Y en un momento en el que tú tenías un gran rendimiento en la Liga de Holanda, ¿es la etapa de la consolidación en Europa, Sergio? ¿Lo consideras de esa manera? Sí, bueno, yo ya me tocó estar en Granada, en España, me tocó estar en Portugal, ahora, bueno, aquí en Holanda, ya tengo muchos años aquí fuera de Perú. Y sí, bueno, pero creo que, bueno, en Portugal jugué bastante también, jugué toda la temporada, en España también mi última temporada fue buena, pero sí, sin duda aquí, bueno, esta temporada me ha ido bastante bien, y creo que he encontrado esa solidez en todo aspecto aquí. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Sergio Peña, este presente en Holanda, esta temporada en la que has jugado 23 de 25 partidos, en la que has marcado goles, en las que tienes asistencias, en las que has alcanzado protagonismo en tu equipo, al nivel de ser considerado en el once ideal del M en estos últimos días salió esa publicación? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Bueno, ¿qué cambió? Cambió, bueno, muchas cosas, ¿no? Pienso que para un jugador es súper importante el tema de la confianza, el tema de sentirte bien en todo aspecto, tanto mental como física, como me sentí como, me sentí bien, aparte vine con ganas de querer crecer, ¿no? En todo aspecto también. Y bueno, acá se dio, ¿no? Se dio a pesar de que estoy en un equipo por, bueno, por decirlo así, que no es muy grande, que digamos, no es de mucho nombre, pero se me ha dado una buena temporada. Todos aquí estamos bastante contentos por lo que hemos hecho esta temporada, y la verdad es que eso, más que nada, ¿no? Cambió mi mentalidad también, he madurado bastante, me ayudó mucho también ir todo este tiempo y mucho tiempo a la selección, que ahí me rodeo de jugadores del mejor nivel, y la verdad es que eso también me ayudó bastante. ¿La selección contribuye con ese presente, con este presente de Sergio Peña en Holanda? Sí, sin duda. Van los que están mejor en ese momento y son los mejores jugadores de Perú. Y la verdad es que cada vez que voy aprendo mucho de mis compañeros, y eso me sirve también para aplicarlo aquí en mi club, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo, porque también eso es un tema de experiencia, ¿no? Porque yo llevo aquí a mi club, y creo que soy el único jugador que está en su selección mayor, bueno, junto con Miguel, y es un tema que tú agarras experiencia y la traes a tu club, y ya te comportas de otra manera, trabajas de otra manera, porque ya eres un jugador internacional con tu selección, y la verdad es que eso suma bastante. ¿Y si entes, has notado esa valoración especial en el equipo, en la ciudad, en la gente, en el hincha, en este peruano que viene de su selección para jugar en Añan? Sí, sin duda. Desde que llegué, bueno, desde que llegué, desde que yo firmé las expectativas eran bastante santas, porque nunca había habido un jugador en este club extracomunitario, un jugador autoamericano nunca había estado en el equipo. En todo aspecto, para ellos fue algo nuevo que yo venga, y tampoco creo que hubo algún jugador de mis características, ¿no? En este club. Y la verdad es que sí, desde que llegué, la gente estuvo en las expectativas bastante santas, y yo creo que no es por nada, pero yo creo que cumplió lo que el club y lo que la gente de aquí, que quería la afición y todos querían, y la verdad es que en ese sentido estoy tranquilo y contento, porque sé que he dado lo que yo esperaba. ¿Esperabas estar también rankeado en el hincha para esta elección, digamos, del once ideal del M? La verdad es que no tenía ni idea de que se estaba haciendo esa valoración, esa encuesta para haber un once ideal de la historia del M. No sé si lo harán todos los años, yo creo que, no sé, no tengo ni idea, pero yo creo que no. Y la verdad es que no, no tenía ni idea, la verdad, de que se estaba haciendo eso. Y bueno, sí, me agarró de sorpresa porque tengo ocho meses en el club, y todos los jugadores que están en ese equipo elegidos por la afición son jugadores que han tenido muchos años, o tienen muchos años en el equipo. Yo tengo ocho meses y la verdad es que es bastante bueno que esté ahí. Sí, y es bueno también para todos el hecho de tener un futbolista que en tan poco tiempo se hace tan expectativo y tanto adiño de parte del hincha en el equipo europeo. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con Sergio Peña para hablar de la selección, para hablar de Ricardo Gareca, para hablar de la expectativa que tiene también de cara a lo que se viene con los compromisos con la bicolor. Pausa y estamos de vuelta en Tiempo Extra y con Sergio Peña desde Olar. Continuamos en Tiempo Extra en esta edición extraordinaria, siempre en las pantallas de Gol Perú. Recuerde que tiene una programación de lunes a domingo con contenido de fútbol nacional y mundial, en esta ocasión con Sergio Peña desde Holanda, conversando un poco, nos ha contado lo que le toca vivir en esta experiencia en Emen. Y ahora, preguntarte, Sergio, ¿qué hace un futbolista como Sergio Peña cuando no entrena? Porque está claro que a ustedes les mandaron un plan para que puedan hacerlo en la casa, para que puedan desarrollarlo. ¿Qué haces tú, aparte de entrenar, cuando te toca entrenar? ¿Y aparte qué haces ahora, incluso que no estás con tu familia, con tu esposa, con tu hija? No, bueno, aparte de entrenar, porque sigo entrenando, sigo, bueno, sigo, porque no sabíamos cuándo iba a iniciar todo de nuevo, y la verdad es que no nos dieron vacaciones en realidad, o sea, estamos entrenando. Y he seguido, he seguido, he seguido entrenando con normalidad, pero no, aparte de eso, sabemos que hay mucho tiempo libre. Y, bueno, no, he estado en mi casa durante todo el tiempo, a pesar de que acá no hay obligación de salir. He estado, bueno, la mayor parte del tiempo con mi primo, mi hermano, aquí con Miguel, haciendo, no sé, vamos a jugar fútbol tenis, aquí jugamos en la casa, tenemos, bueno, cocinamos también, de vez en cuando hacemos una parrilla aquí en la casa, al cuatro, y así tratamos de que todo esto pase de alguna manera, no aburrirnos, ¿no?, a pesar de que es difícil. Y en ese fútbol tenis, digo, si te remontas a cuando puedes hacerlo con tus otros compañeros, ¿quién es el más bravo en el fútbol tenis? Que tú digas, con este está complicado, hay que concentrarse bien para jugarlo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la selección, por ejemplo? En la selección, uy, en la selección, Cueva, Jefferson, también Galece y Cáceras tiene su equipo ahí, que siempre hacen la lucha, y de ahí, bueno, en la selección, Aldo Corzo también, con luchas vínculas tiene su equipo, y no, son todos los que, ¿ah? ¿Y tú con quién? Yo juego con Jordi, con Jordi a veces, con Carta, con ellos, con ellos juegan a veces, sí. ¿Y qué tal les va? Ranqueados más o menos, ¿cómo están? No, es que jugamos depende de cómo, o sea, en el entrenamiento antes de entrenar, o al final del entrenamiento a veces algunos se quedan, algunos no, y no, los que siempre juegan y ganan bastante son Cáceras y Galece. ¿Y cuando estás enfrentado a ellos, cómo les sigue a ustedes? No, son bastante difíciles, y aparte son bastante, bien, los dos son muy picones, muy tramposos, y es difícil sacarlos porque siempre tienen una excusa. Entonces ellos son los que más ganan, normalmente, sí. ¿Y ahí ahora en tu casa, que a veces se juntan con Miguel, ¿juegan uno con uno o dos o dos? Jugamos dos a dos, y hoy día hemos jugado de dos formas, dos a dos y uno a uno. ¿Y en uno a uno cómo te va con Miguel? Yo juego con mi hermano y él juega con mi primo. Hoy día Miguel me ha ganado, me ha ganado hoy día Miguel, me ha ganado. ¿Pero qué? ¿Lo dejaste para que sea grande? No, 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 me ha ganado bien, me ha ganado bien, ¿para qué me ha ganado bien? Yo ya tuve un mal día, tuve un mal día. Sergio, y son mucho de hablar con Miguel de la selección, digo, de llevar este buen momento, porque a Miguel también le va bien en Emen, de llevar este buen momento a la selección, ¿lo piensas? ¿Eres de pensar mucho en esas cosas? Ahora que vayamos a la selección, sería bacán estar con Miguel también ahí, y poder ser titulares y jugar. Más que hablar de la selección, y que si sería bacán, más hablamos de que en cada entrenamiento, ¿no? De que debemos estar en la selección, de que debemos entrenarnos para ir a la selección, y siempre está como que estamos mentalizados en eso, ¿no? De que, hermano, mira, hay que hacer un buen partido, mira, que se viene a la selección pronto, o ya entraron las eliminatorias y tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que estar ahí como sea. Más eso, ¿no? Las ganas de querer ir a la selección en todo momento siempre, siempre están. Siempre tenemos presente a la selección, obviamente, en cada partido, en cada entrenamiento, porque para nosotros la selección, obviamente, siempre es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el partido que más recuerdas tú con la selección? El de Argentina, el de Argentina. El de Argentina que jugué y que, bueno, empatamos, y que fue un partido bastante importante para puertas y caras también. ¿Sientes que también nos afecta esta para? Digo, les afecta a todos en general. Pero hablando de la selección y de la cantidad de futbolistas que tenemos en el extranjero y para poder formar el equipo y todo, ¿sientes que veníamos bien para el inicio de la eliminatoria? ¿O de repente este tiempo va a hacer que se puedan sumar más compañeros? ¿Cómo ves tú? Dejando claro que lo más importante es la salud de todos, ¿no? Pero este tiempo nos sirve más de lo que nos va a costar. En lo personal, a mí me estaba yendo bien. Entonces pienso que si iba a la selección y iba bien porque me estaba yendo bien, estaba con mucha confianza y la verdad es que tenía en la casa, o sea, estaba mentalizado en que tenía que ir a la selección y hacer, dar lo mejor de mí y entrar al equipo y jugar y hacerlo de la mejor manera y ganarme un puesto, como sea. Pero si hablamos en lo grupal, en lo grupal que es lo importante, yo creo que a nosotros, a Perú, nos vino bien esta parada. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos que jugarla y con los jugadores que tenemos iba a ser suficiente porque todos somos capaces, pero también teníamos jugadores lesionados como Yoshi, que es súper importante para la selección, Santa María también, Carlos Zambrano también se lesionó justo antes de que empiece, o sea, justo antes de lo que iban a empezar las eliminatorias, luego, bueno, no sé quién más, ah, bueno, Cristian que recién había llevado a Pachuca y estaba ahí con el tema de que recién estaba entrando al equipo, entonces yo creo que por ese lado, a Jefferson obviamente que también estaba lesionado, yo creo que por ese lado nos ha favorecido bastante esta para, pero de todas formas, todos la queríamos jugar, ¿no? Todos la queríamos jugar y queríamos estar en las eliminatorias pronto, pero bueno. ¿Qué te dice Ricardo Gareca cuando conversa contigo? ¿Es de hablar mucho contigo? ¿Es de comunicarse constantemente? Por ejemplo, en este tiempo en el que en general en el mundo hay un aislamiento, son distintos los países y cómo se toman las decisiones, pero en este tiempo de para futbolística, ¿se ha comunicado contigo el profe Gareca? Bueno, el profe Gareca se comunica cuando tiene que hacerlo, ¿no? Puntualmente, ¿no? No siempre está, pero de parte de la selección, de su comando técnico, siempre, siempre están preguntando si estamos bien, todo el tiempo, bueno, semanal, nos están preguntando normalmente cómo está nuestra familia en Perú, porque para asistirlos, cualquier cosa, ayudarnos de parte del cuerpo médico, médico de la selección para ayudarnos y que alguien de nuestra familia se enferma o lo que sea en Perú, ellos asistirnos, ¿no? Ayudarnos. Y siempre nos preguntan nosotros también cómo estamos todo el tiempo de parte del departamento médico, también el profe Bonillo, ahora estamos haciendo un entrenamiento que es por este, bueno, por Zoom, que nos comunicamos todo el comando técnico con los jugadores que estamos en Europa y es por grupos y la verdad es que estamos conectados, de alguna manera siempre estamos conectados. ¿Y en qué grupo estás tú? Yo estoy con los que estamos aquí en Europa, está Tapia, está todos los de Europa sumándole carrillo. Porque eso debe ser como las clases virtuales, que lo hacen pro-grupos porque todo el salón no entra. Claro, claro. También debe pasar con ustedes que en algún momento alguno le dicen, oye, apaga el micrófono, por favor, silencia tu micrófono porque estamos explicando un punto. No, a ver. ¿En qué momento fue en la dirección que hay espacios también para que se dividan en esas transmisiones? Te decía si en esa comunicación que tienen por Zoom también hay espacio para que conversen cosas de ustedes, para que se relajen, para que se pueden bromas. No, o sea, trabajamos, trabajamos porque nos preguntamos, nos metemos en el tema de la selección y hablar de la selección, pero durante todo el tiempo hay bromas, hay de todo. O sea, no es algo como que estrictamente estamos trabajando y tensos, ¿no? Sino que por ahí alguien tiene un comentario y todo el mundo se ríe y estamos así. O sea, es más para mantenernos en contacto y cerca de alguna manera. Eso está bueno. Eso habla muy bien además de cómo es la relación de ustedes dentro del grupo de la selección y eso se percibe además, se percibe además desde afuera. Vamos a hacer una pausa, que será la última de esta entrevista que tenemos con Sergio Peña desde Holanda conversando sobre la selección, sobre lo que se viene. Luego de la pausa conversamos sobre la eliminatoria que se viene y sobre la idea que tiene también Sergio de su futuro con la selección. Pausa, estamos. Estamos de vuelta, continuamos con más tiempo extra por Gol Perú y con Sergio Peña desde Holanda. Sergio, hemos hablado de la selección, de la comunicación que tienen, de la buena relación que hay con tus compañeros además y ahora se anunció de parte de Comebol que en septiembre comenzaban las eliminatorias. De repente alargan y es en noviembre, pero las eliminatorias se jugarían este año de todas maneras. ¿Cómo sientes que llegamos a esta eliminatoria como equipo en general? Más allá de los momentos, digo, como un equipo que tiene encima un mundial, un subcampeonato de Copa América, las eliminatorias pasadas que fueron buenas también para la selección. ¿Cómo sientes que llegamos a esta eliminatoria, a esta parte del camino? Bien, bien, yo, o sea, como te dije anteriormente, la selección está en los mejores jugadores de Perú, ¿no? Y ahora mismo nosotros tenemos muchos jugadores en Europa, bueno, fuera de Perú, está en Argentina, está Cartagena, está San Brano también, fuera de Perú, no te estoy hablando. en México hay muchos jugadores también, en la MLS también. Entonces, yo creo que poco a poco la selección peruana va agarrando esa fuerza que habíamos perdido hace muchísimos años y lo venimos haciendo bien, lo venimos haciendo bien. Creo que ya tenemos un estilo de juego que cualquier selección nos respeta, o sea, la que sea nos respeta y eso es bueno y yo creo que eso ya está en nosotros, ya sabemos nosotros cómo tenemos que hacer las cosas cuando vamos a la selección y eso hace que las cosas salgan bien siempre. ¿Te sientes más fuerte que antes? Digo, porque tú eres un futbolista que no tuvo tanta participación en la eliminatoria pasada, o sea, está considerado, pero digamos que esta eliminatoria puede que sea tu eliminatoria, hablando en términos de individualismo, perdón, hablando en términos individuales, esta podría ser la eliminatoria de Peña. Sí, sí, yo creo que, bueno, como te dije, estoy haciendo en mi club las cosas bien, estoy trabajando bien, estoy con mucha confianza, estoy en la selección porque, bueno, siempre desde que la primera convocatoria me sentí parte de la selección y la verdad es que sí, sí, o sea, sin duda es lo que yo quiero, ¿no? Tener partidos en la selección, tener protagonismo, obviamente, y poder demostrar de que de que soy jugador de selección, ¿no? Y yo creo que estas eliminatorias están en el momento ideal para poder demostrar eso. ¿Y tienes pendiente sobre el Mundial siempre en tu cabeza? Digo, ¿lo recuerdas si dices en el de Qatar de todas maneras? No es que lo recuerde, no es que lo recuerde, pero sí tengo en mente que, lo dije anteriormente en alguna entrevista, de que depende de mí estar en la selección para el Mundial que viene y así va a ser, o sea, si depende de mí, te digo desde ya que voy a estar, porque trabajo para eso, me entreno para eso y estoy seguro de que voy a estar en la selección para lo que viene y para el Mundial porque sí, porque soy así, soy seguro de mí mismo y sé de lo que soy capaz y sé que le puedo aportar a la selección mucho y si fuera por mí, y si es por mí, yo estoy dentro de la selección para lo que viene y para el Mundial. Se trata de ponerse la difícil al profe Gareca, ¿no? O sea, digo, difícil para la elección teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas que tenemos afuera. Y él siempre la tiene difícil, siempre la tiene difícil porque no solo afuera, en el torneo local también hay muy buenos jugadores y que también tienen niveles de selección, ahora hay muchos chicos también que, bueno, están saliendo, está Quevedo, está, bueno, en Cristal está Tábara también, en Perú, está Pacheco que está en Brasil ahora y está haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que poco a poco el profe la va a ir teniendo aún más difícil y eso es bueno, eso es bueno porque eso dice que tenemos jugadores y tenemos selección para rato y eso hace que el profe también tenga variantes y no haya problemas si es que alguien selecciona o sea que alguien esté escuchado y creo que que el profe tiene bastantes alternativas. A veces es una coincidencia en los futbolistas talentosos el hecho de ver fútbol. Tú eres de los futbolistas que les gusta ver fútbol, digo, a pesar de, además de practicarlo y estar siempre en estadios y todo, cuando estás en tu casa y cuando hay actividad obviamente, ¿eres de ver fútbol? Mucho, mucho, veo mucho fútbol. Veo muchísimo fútbol, me gusta bastante, yo no sé mucho de ver películas, series, no, me gusta ver fútbol, me gusta realizar también mis partidos y sí, siempre me gusta estar viendo fútbol. ¿Qué liga es la que sigues con mayor frecuencia? Ahora que estoy acá, bueno, es normal, no me pierdo los partidos de Holanda, tampoco, bueno, la liga española, la liga inglesa la sigo bastante y bueno, esa más que nada. De Perú, ¿sigues la liga 1? ¿sigues a Alianza? ¿sigues a la liga 1? Te digo Alianza porque tú eres futbolista hincha de Alianza. Los partidos de Alianza intento verlos todos, pero a veces como es muy tarde no puedo, pero sí, sí veo los partidos de Alianza cuando puedo y cuando no puedo me levanto y veo la repetición siempre. Y tienes comunicación con algunos de tus ex compañeros de Alianza, ¿no? No, 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 de Alianza. Luego, bueno, por ahí siempre me comento con Rinaldo que no he jugado con él pero lo conozco y también hay una amistad pero de ahí, bueno, con más no hablo mucho. Bueno, con más cuando va a la selección también. Listo. Sergio, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y de repente algo que le quieras decir a la gente que está en Perú y que por estos días está en casa. No, no, muchas gracias a ustedes y bueno, decirles que ya pronto se va a acabar todo esto, espero que sea así, que la gente sea responsable, que cumplamos lo que nos piden y que juntos tenemos que salir de esto como muchas veces ya lo hemos hecho y bueno, mandarle un fuerte ahora a todo el país, a la gente que está mal y está afectada por este tema del virus, mandar un fuerte abrazo, una pronta recuperación y que bueno, más que nada que estemos unidos y seamos responsables. Gracias, estuvimos con Sergio Peña desde Holanda conversando sobre todo lo relacionado con la selección, con su actualidad en Holanda y más. Tras la pausa vamos con el panel y vamos a conversar de distintos temas siempre en tiempo extra por Gol Perú. Pausa y estamos de vuelta. Continuamos con ustedes en esta edición extraordinaria de Tiempo Extra por Gol Perú. hemos guardado, hemos reservado para este momento el saludo a ustedes, a los amigos que nos ven en sus casas, a los amigos con los que hacemos posible contenidos para Gol Perú. Gol Perú en esta semana ha cumplido cuatro años junto a ustedes, cerca de ustedes, cerca del fútbol, transmitiendo fútbol, apoyando al fútbol e intentando que usted la pase bien y esté permanentemente informado del acontecer futbolístico nacional y mundial. De esta manera saludo también a mis compañeros del panel de Tiempo Extra. Roberto Titín Drago. ¿Cómo estás, Titín? Hola, Tanque. Un saludo cordial para ti, para Milena, para Vicente, para Martín. Exacto, cuatro años. El momento quizás no sea el que todos quisiéramos, pero es entendible, hay que saber aceptarlo y pasarlo, pero estamos siempre pegados al fútbol en este momento ahí y siempre con la esperanza de que sigamos con el fútbol ya en otros momentos, unos mejores momentos, mejor dicho. Con toda y absoluta seguridad. Profesor Vicente Cisneros, ¿cómo le va? Bien, Tanque. Igualmente, un beso para Milena, que la veo con nuevo luz el día de hoy, a Martín Casán, a Titín también un gran abrazo. Y en este cuarto aniversario de Gol Perú, haciendo memoria, comenzamos un viernes 29 de abril, recuerdo con la programación, ya Casán, a contar a las anécdotas porque él dice que hace la primera intervención en el canal, a mí me tocó hacer ese día dos bloques él está esperando para darse su parte, para darse su parte. Con Diego Vicente, con Bruno Ginocchio, y el primer partido que transmití para Gol Perú fue en Matute, el día siguiente, un sábado 30 de abril, justamente con el Tanque Arias, y la anécdota es que el Tanque Arias al día siguiente estaba de cumpleaños, igual, saludando al Tanque que fue su cumpleaños el último viernes, 1 de mayo también, gran saludo para el Tanque, espero que lo haya pasado bien. Y recuerdo que la señora de los dulces, el Matute, le llevó una torta de chocolate gigante al Tanque, que después ya le disfrutamos en su casa cuando fuimos a celebrar su cumple, ese es un poco el recuerdo de los primeros días de esta gran familia que es Gol Perú y las transmisiones y los programas que venimos haciendo. Milena Merino, el profesor Vicente Cisneros ha prestado mucha atención al look que presentas hoy. En realidad, Vicente anda pendiente de ese tema también. De esos detalles. Milena, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo en Gol Perú. El gusto es mío, señores, ¿cómo están? Espero que bien. Un saludo, abrazo para todos ustedes a la distancia. Para mí, como saben, yo tengo poco tiempo con ustedes, pero estoy súper orgullosa de pertenecer, de hecho, a una marca tan importante como es Gol Perú para el fútbol peruano, que apoya, contribuye, que está pendiente y que muestra esta solidaridad también de distintas formas. Yo estoy orgullosísima, además de estar con ustedes, unos cracks con los que siempre se aprende, se divierte, se disfruta, en algunas ocasiones como con Vicente. Jugamos con los looks también, sé que le gusta mucho el tema de la moda, así que la verdad es que estoy muy, muy contenta. El gusto es mío, totalmente, estar con todos ustedes. Cada uno, desde su posición, me enseña siempre mucho y Gol Perú me abrió las puertas para estar en tele, así que estoy muy feliz, la verdad. Bueno, Milena ha encontrado el lado fashionista de Vicente Cisneros. Es el lado en Vicente, ¿te has dado cuenta? Claro, al público que seguramente lo va a disfrutar. Martín Casana está listo para seguramente darse la parte, ¿sí? Puso el primer martillo. Sí, 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 Martín es así. Casana, ¿cómo estás? Siempre es un placer. Hola, Tanque, ¿cómo estás? También el mío. Ah, para Vicente, para Titín, para Mil, un beso. Ah, y toda la gran familia de Gol Perú. Cumplimos cuatro años, ah, desde, como lo dijo Vicente, viernes, 29 de abril, seis y media de la mañana arrancamos la programación, tuvimos el placer junto a Talía Azcárate en ese momento de abrir la programación y bueno, y desde ese momento no paramos. Desde ese momento seguimos, a pesar de las situaciones difíciles que nos ha tocado a ver, vivir, en especial esta, este momento dificilísimo, seguimos. A pesar de que se van a vacaciones tres veces al año, te tardamos todos y nos paramos. Y diez viajes, y diez viajes al año. Seguimos, seguimos, seguimos al pie del cañón. Claro, feliz por estar. Porque el objetivo es el público que nos ve todos los días, ¿no? Así que un beso y feliz de pertenecer a esta gran familia de Gol Perú. Bueno, un abrazo para toda la gente que hace posible. que Gol Perú llegue a sus hogares, gente de producción, técnicos, a la gente de seguridad, a la gente de transporte, a todos, administrativos, a los que nos llevan la comida. A toda la gente que hace posible que Gol Perú esté día a día en la pantalla de sus hogares y por supuesto a ustedes que nos brindan su atención todos los días y en los fines de semana que tenemos el fútbol peruano que pronto volverá con la gracia de Dios. Y ahora vamos a hablar de un tema que es importante porque definitivamente se van acercando las prácticas de los equipos para intentar volver previo protocolo que ya se está intentando, que ya se está trabajando, mejor dicho, de la mano del doctor Gotuso se está trabajando el protocolo para presentarlo al Ministerio de Salud, a las autoridades competentes para poder comenzar a trabajar el retorno de la Liga 1 Movistar 2020. Pero paralelamente en otros lugares se han dado por finalizados los torneos, por ejemplo en Argentina, en Francia, en Holanda, por poner ejemplos en los que tenemos futbolistas peruanos que están militando en esas ligas y en otros se está planteando ya el retorno como la Bundesliga que vuelve la próxima semana. Pero dentro del desarrollo de las ligas internacionales hay peruanos que están destacando. Personalmente considero esta temporada de Sergio Peña una temporada muy importante acabamos de conversar con el futbolista del Emen de Holanda comparte ahí con Miguel Araujo zaguero central pero Peña tiene mucho más tiempo ahí incluso Peña tiene en esta temporada en la temporada que ha terminado ya en Holanda oficialmente ha jugado 23 de 25 partidos es una cuota interesante para un futbolista que buscaba consolidarse en una liga importante y el otro Luis Abraham son dos futbolistas que yo propongo para esta conversación en la que vamos a analizar la actualidad de algunos futbolistas hasta la para por el COVID-19 Abraham por ejemplo ha jugado 19 de 23 partidos en la Superliga Argentina que también ha llegado al final Abraham con la camiseta de Vélez Sárfil ¿cuál es de estos futbolistas el que ustedes se encuentran que ha encontrado que ha mejor dicho conseguido mayor consolidación dentro de su equipo? comienzo con comienzo con Milena Merino porque a veces Milena dice comienza por otro lado y al final me dejan pero está muy tarde ya así que ahora me he puesto dice ahora me he puesto lentes y camisas a ver si no tiene que ver con el look tiene que ver con el tema que en este momento está planteado Milena ¿cuál es el futbolista peruano que tú consideras que ha crecido más en este tiempo? sin duda tanque coincido contigo el tema de Sergio Peña es importantísimo porque el Emen de Holanda siendo un equipo recién ascendido encuentra un Peña con poco fútbol con poco continuidad y este le devuelve esa posibilidad y opción y además le sirve como tribuna sabemos que este equipo es importantísimo porque sirve como trampolín para que llegue a otros equipos muchísimo más importantes ¿no? entonces el hecho de que Peña haya desarrollado creo yo su mejor nivel el toque al balón también la velocidad los pases certeros que tiene y que ha encontrado Peña le demuestra pues esa nos demuestra a nosotros esa calidad del jugador siento sin duda que es el momento de Peña o ha sido el mejor momento o la mejor versión quizá que hemos visto para poder demostrar que puede estar en otro equipo quizá más adelante el tema de Abraham que decías en Vélez ha sido importantísimo ¿no? eso es un poco lo que les comentaba la semana pasada en cuanto a la asistencia de Ricardo Gareca creo que fue importante influyó mucho en el paso de Abraham por Vélez y esto hace que sea indudablemente la pareja en la saga central con Zambrano esa pareja inamovible que creo que se ha ganado en ese puesto Luis Abrán y que es importante destacar porque antes de su paso por el extranjero Luis Abrán no era el titular indiscutible no era el jugador que nosotros veíamos con ese crecimiento y potencial entonces es importante destacarlo y otro más solamente para no quitarnos el gusto del podio como Vicente Cisneros voy a nombrar a Araujo que también se ha hecho importante hay que recordar a la gente que él está como bien lo decías en el even de Holanda con Peña y que ha sido un paso importante para él también creo que ha ido de menos a más ha destacado mucho y es un jugador con proyección importante para nosotros para la selección peruana sobre todo que lo va a necesitar ahora está claro que hay otros futbolistas que han tenido continuidad pero que ya la vienen arrastrando de otras temporadas Paolo Guerrero que Duda Cab es un futbolista que anda bien o como Florin para irnos por eso claro pero son futbolistas que ya están consolidados en el extranjero y que ya han tenido jornadas importantes y rendimientos importantes digamos de temporada a temporada en el caso de Abrán y Peña están encontrando en esta temporada que ha terminado en sus ligas una consolidación Titín ¿cuánto tiene que ver por ejemplo en el crecimiento de Abrán la presencia de un técnico como Heinze que como futbolista tuvo también la misma posición y la misma posibilidad de actuar tanto como salero central como también de lateral izquierdo bueno es muy importante porque cuando el técnico aconseja a un jugador del que ha sido puesto es más fácil y si es más o menos referente tiene algún prestigio algún reconocimiento mucho más credibilidad la tiene en el jugador y eso se llama el estado de confianza que el jugador agarra a mí lo de Abrán me parece bien yo agregaría y es un tema personal lo de Zambrano si bien es cierto no con el en el factor tiempo pero en el factor de un equipo importantísimo en el mundo no solamente en Argentina en Sudamérica y que se haya consolidado en un poco tiempo de titular jugó finales jugó todo ahora lesionado eso para mí no va a afectar porque ya recuperó pero que se consolide y justamente sean las parejas de centrales Abrán con Zambrano para mí es muy importante lo de Paolo no tiene discusión yo le agregaría digamos esa maduración plena de Raúl Ruiz Díaz siempre está destacando él es un jugador que a veces por el carisma la empatía que tiene el público con Paolo y con Jefferson pasa un poco desapercibido pero viene ahí también Vicente ¿qué tanto influye la posición en el caso de Peña? que lo acerquen más al gol ¿eso influye en esta continuidad que ha tenido en Emen? sí porque le ha dado esa posibilidad él tiene una muy buena pegada tiene un muy buen remate Sergio Peña y si tú lo acercas al gol más cerca a la línea de ataque va a tener más posibilidades de convertir de pisar el área o hacer los goles de fuera del área a mí me gusta más de medio centro de ser sincero yo creo que ha tardado ha tardado Peña en madurar por eso me da gusto que le haya ido tan bien en Holanda porque tienes remate a puerta tiene el pase yo siempre tengo la memoria ese pase a Jordi Reina en un clásico que Alianza le gana a la U el pase sensacional de Peña pero Peña como que no creía en sus condiciones como que le faltaba un poquito más de confianza en sí mismo yo creo que ya los años le han dado a Peña para que sea un jugador útil porque la selección siempre hablamos de Yotun como pase de salida como pase entre líneas y creo que Peña siendo derecho Yotun es zurdo tiene esas condiciones y acá habrá que jugársela o lo adelantamos porque yo no creo que tenga tanta movilidad como para jugar en la posición de Cueva pero si viniendo de atrás tiene más panorama ¿sabes quién? me parece que hizo un buen año hasta el tema de la paralización y me sorprendió porque terminó siendo suplente y cristal es Pacheco Pacheco en Fluminense ojo los partidos que ingresó le fue bastante bien a Pacheco y Pacheco decidiendo mejor en el momento de encarar en el uno contra uno sobre los laterales brasileños que no es fácil y está jugando un club grande como Fluminense o sea que la camiseta también pesa y me parece que Pacheco que había sido suplente en la final del cristal en la semifinal del cristal alianza por Barreto no lo utilizaba como titular creo que se está consolidando está intentando consolidarse en el fútbol brasileño pero yo me quedo con Abraham será porque he visto más partidos de Abraham por la televisión argentina yo creo que es el jugador que más se ha evolucionado en el fútbol peruano en Agri y Medio o sea tú lo veías en Cristal y no lo ves con esa personalidad de hoy Abraham Juan de Peña si sumó también lo de Heinze Martín estás de acuerdo con Vicente que opción que opción le podríamos ver ya llevándolo al terreno de la selección que opción le podríamos ver a Sergio Peña por ejemplo dentro de la selección y a Fernando Pacheco que es un futbolista que tuvo pocos partidos en Fluminense pero que apenas llegó se pudo poner en ritmo y estar dentro de la consideración que opción le ves tanto a Peña como a Pacheco por su actualidad yo creo hasta donde llegó en la selección solamente un ratito para añadir a lo de Sergio Peña ha sido considerado en el once histórico del Emen con ocho meses con ocho meses tan solo en el fútbol en este equipo holandés yo creo que le veo mayor posibilidad de titular a Sergio Peña que a Pacheco yo creo que a Pacheco todavía hay que darle más minutos hay que darle mayor rodaje dentro y eso ya lo verá pues el técnico Ricardo Gareca y dentro de los jugadores si me permite estanque porque me quedaban dos nombres en la cabeza que si no hubiese sido por las lesiones hubiese sido un año bastante importante para ellos tanto para Josimar Jotún como para Pedro Aquino ¿no es cierto? que son jugadores que lamentablemente han tenido que ver cortada su carrera de manera ascendente acentuándose en equipos como los mexicanos y que lamentablemente por las lesiones han visto cortado este momento así que yo añado a dos jugadores dado a la pregunta que planteabas al principio tanque jugadores que han venido consolidándose coincido con ustedes en cuanto a Peña Araujo Abraham yo creo que hubiese sido un año distinto para Josimar Jotún y también para Pedro Aquino Martín hablabas de Josimar Jotún bueno Josimar Jotún creo que todos estamos de acuerdo que digamos no tenía que demostrar tanto Josimar Jotún es un jugador ya consolidado y en el caso de Aquino tal vez si se ha interrumpido por el tema de las lesiones más que más que en el caso de Jotún ahora llevándolo llevando esta actualidad llevando estos momentos que esperamos todos se mantengan después de de la cuarentena esperemos va a ser difícil también claro o sea que puedan engancharse y que que no cueste tanto porque está claro que no va a ser lo mismo porque se han parado casi tres meses ¿no? eso está eso está claro que no va a ser lo mismo pero que se puedan enganchar nuevamente y para bien pensando en la selección porque siempre miramos a los futbolistas que están en el extranjero y siempre los relacionamos directamente con la selección porque es lo que es lo que nos va a dar y me quiero me quiero ir al lado de Pacheco porque hemos hablado de Peña y está claro y hemos coincidido en que Peña seguramente estaba incluso en la lista creo que Milena nos dijo nos contaba eso hace algunas semanas pero Pacheco ¿cuánto le puede ¿cuánto le puede dar Fluminense a Pacheco? ¿y cuánto lo puede llevar a la selección? entendiendo que hay futbolistas importantes ahí pero que podría también ser considerado el exjugador del Sporting Cristal Titín le va a dar mucho yo coincido con Martín que son jugadores que tienen que ir llevándolo de a poco estar en el grupo ya es un avance es un es una presencia de frescura futbolística no sé si me dejo entender porque no es un jugador como Aquino por ejemplo que yo coincido pero Aquino es un jugador este con un prototipo en la zona el otro es más creativo es el sitio donde tienes que definir con ideas rápidas entonces Pacheco es un jugador que le va a dar una alternativa así empezó lo de Flores en un determinado momento en un momento era Polo que Polo ha sido el que participó en los partidos claves entonces a similitud de características vamos a tener que el universo se vaya ampliando yo coincido que eso va a ser y todavía si hablamos para septiembre si es que todo está bien son tiempos en que van a estar todos los que estamos hablando sí tanque y bueno Milena te quería simplemente preguntar algo ¿y Pacheco está en la órbita de Gareca? sí y de hecho estaba en la lista como preliminar ¿no? que siempre hace el técnico estaba Fernando Pacheco no sé si para el último momento lo iba a incluir porque es dejar a otro jugador fuera pero sí estaba en los planes de Ricardo Gareca por lo menos de manera preliminar solo quería acotar algo cortito para ya ir cerrando el tema me imagino hablamos de los últimos años ¿no? desde los últimos no sé dos, tres años los jugadores que tienen esta aparición o que se están acentuando mejor de repente para una posible selección y que les está yendo bien en el extranjero pero en los últimos siete, ocho años no quería dejar atrás de mencionar el tema de Edinson Flores ¿no? que se mantiene en esta regularidad y cuánto ha potenciado al jugador para que sea importante y sea titular indiscutible en la selección peruana ¿no? es un jugador que vino de menos a más tuvo un muy buen momento en la U pero su rendimiento y su exposición en el extranjero ha hecho que sea uno de los jugadores de Ricardo Vareca hoy por hoy vamos a ir a la pausa tanque yo quería sumar discúlpame lo de Pacheco para terminar también que Pacheco es un jugador vertical o sea es de esos jugadores que necesitamos que encara y me parece que no has hablado tiene que pelear el puerto a polo a Carrillo y podría jugar con el perfil cambiado peleando una posición a Flores ojo que Pacheco fue el mejor jugador peruano me parece del preolímpico este que dirigió Solano y lo ha seguido de Hurtado no nos olvidemos de Hurtado también claro pero hablamos de estos jugadores que están evolucionando Hurtado yo creo que ya también es un jugador más consolidado y las lesiones de Hurtado también le jugaron sí pues sí bueno vamos a ir a la ahora sí vamos a ir a la pausa o alguien más tiene avisa no no yo no no tranqui usted tiene turrón todavía en Casano en el no ya no ya se acabó ya se acabó vamos a la pausa vamos a la pausa estamos de vuelta con más tiempo extra piensen piensen recuerden un partido de la selección que los haya marcado porque en la semana el profesor Vicente Cisneros en el Twitter fue tendencia recordando un partido de la selección peruana de fútbol pausa y estamos de vuelta con más tiempo extra por Gol Perú continuamos con ustedes con más tiempo extra por Gol Perú ustedes saben que domingo no se sale todos en su casa ustedes allá nosotros en en cada uno de nuestros domicilios la vez en las manos la vez en las manos la vez en las manos mantenga las normas de higiene la vez en las manos tenga todas las medidas de seguridad siempre y Casano ahí dando las indicaciones en la semana en la semana que pasó el profesor Vicente Cisneros fue tendencia a partir de de un recuerdo que estableció y que puso de manifiesto en las redes sociales su legión de seguidores hizo que no entre un terreno peligroso no entre un terreno peligroso lo está levantando y eso es peligroso no, no, no le estoy dando el lugar que se corresponde al profesor Vicente Cisneros ok bueno, gracias el profesor Cisneros recordó el partido Perú-Francia aquel del Parque de los Príncipes Francia-Perú mejor dicho porque fue partido amistoso de la selección y él lo cataloga como el partido que más lo marcó asumo que tiene que ver mucho con su paladar futbolístico por su gusto por el fútbol bien jugado y en ese partido se puso de manifiesto Vicente qué es lo que más rescatas de ese partido primero tanque que le ganamos en ese momento a una de las mejores selecciones de Europa porque Francia llegó a estar en los cuatro equipos mejores del mundo después en España 82 tenía un gran Michel Platini estaba Tresor estaba Tigana Gires Rocheteau o sea un gran equipo francés o sea no le ganamos a cualquiera ese día y Perú le ganó con autoridad jugando bien pudo haberle ganado por más goles y me parece que la figura de Uribe y de Cueto sobre todo empequeñecieron al gran Michel Platini por eso es que yo lo recuerdo con tanto cariño lo tengo en la memoria sobre todo el segundo tiempo de Perú fue muy bueno y realmente uno puede decir no Vicente es un amistoso pero la exhibición que dio Perú es comparable de repente en estos tiempos con la exhibición que podía dar un equipo de Guardiola lo de Perú fue sensacional esa vez y después uno tiene partidos históricos yo me quedo también en mi primer partido es el Perú-Escosia con los goles de Cubillas tengo el Perú-Uruguay también en la mente que ganamos en el centenario por primera vez el 81 que se hizo también un gran partido pero de esta época el que me marcó a mí me emocionó así me emocionó me movió el huevo fue el que le ganamos jugando muy bien en Asunción a Paraguay 4-1 Perfecto ya están los recuerdos del profesor Vicente Cisneros Milena Merino para traer los recuerdos de un partido de la selección más para este lado más para la gente de nuestra generación para los milenios Milena a ti que partido de la selección seguramente a partir del gusto futbolístico que tienes te marcó más digo dejando de lado temas que tengan que ver de repente con importancia porque por importancia vamos a coincidir en que hay partidos que son claves como el de Quito y de repente el de Perú con Colombia o el Perú-Paraguay pero por el gusto del fútbol ¿cuál es el partido que más te ha marcado de la selección? El 3-0 que Perú donde Perú le mete un baile a Chile en la Copa América porque además de la forma contundente como gana Perú jugando bien jugando con ese estilo que lo caracteriza además de esto que engloba nos da esta clasificación a la final de la Copa América un rival el rival de siempre el rival con el que Perú siempre quiere ganar entonces por todo lo que significaba por todas las características ese 3-0 de Perú que le gana a Chile en la Copa América me parece importante y además también más allá del de Quito y Asunción que definitivamente son importantes y fueron importantes para poder haber llegado al Mundial creo que el partido con Uruguay que ganamos en Lima el 2-1 ese fue importante también con goles de Paolo y de Oreja si es que no me equivoco el 2-1 de la era gareca para continuar con esto más pegado para la actualidad me parece también que fue importante estos dos partidos a mí me marcan como que lo mejor que presentó Perú futbolísticamente sobre todo en la era gareca hablando de la actualidad me parece que fueron fundamentales y donde se vio a la mano del entrenador y se vio un Perú jugando bastante bien y siendo contundente más allá del 3-0 y del 2-1 que recibimos un gol Perú para mí fue bastante bueno ahora quiero llevar esto a a un relato que yo sé que va a ser sabroso de parte de Roberto Titín Drago y su recuerdo del partido más memorable de Perú para él de los que pudo ver de los que pudo disfrutar no sé si en el estadio en su casa Titín ¿cuál es el partido que tú más recuerdas? mira yo valido todos los que han conversado porque son épocas diferentes y son impactos emocionales válidos y exhibiciones futbolísticas válidas coincido con Vicente que el partido en el Parque de los Príncipes es una exhibición casi completa casi perfecta de lo que es la armonía del fútbol pero para mí habiendo estado en una pequeña preselección en un momento lo hablamos de cuarenta y tantos jugadores siendo 17 años y después quedarme afuera el partido de la bombonera el partido de la bombonera es para mí un punto de quiebre válido emocional hacia adelante porque valoras lo que fue ese partido la circunstancia que tenía el de los goles de Cachito era de pronto llegaste a un mundial como Perú con jugadores que eran tus amigos que los tenías que jugabas con algunos y era en Argentina en la bombonera en un espacio donde la bombonera tenía un prestigio de imperdible y con goles que le ganó contundentemente y haciendo fútbol y jugando a la larga en un par de contraataques que no era la característica de Perú pero fue inteligente en ese momento para mí es ese partido perfecto Martín Casana espero con mucha atención imagino que la gente también aguardo tu tu elección te pido por favor y esto ya no tiene que ver con el programa ni nada en virtud de nuestra amistad te pido por favor que no hagas podio no 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 tengo dos ya ves no es tu pata no es tu pata ni por tu cumpleaños que fue el viernes o sea no te quiere acercar escucha pero ya ya sabía que te ibas a ir por dos ya es que son del año 97 yo recuerdo con mucha yo recuerdo con mucha gratitud ese ese año porque una fue la eliminatoria que que antes de la de Rusia fue la más la que más cercana nos dejó de un mundial ¿no es cierto? y donde para mí tuvieron una expresión bastante importante jugadores como Roberto Palacios ¿no es cierto? como Norberto Solano como Los Soto entonces a mí yo recuerdo mucho el partido frente a Uruguay en el Nacional por ejemplo ¿no? esa remontada con el chorrigolazo con el gol de Germán Carti que no supo cómo lo hizo debajo del arco el impredecible como le decía el impredecible claro y otro partido de esa misma de ese mismo año del 97 fue el partido que le ganamos con una selección alterna en la Copa América de Bolivia a la selección argentina con goles de Martín Hidalgo de tiro libre y y también de Edi Carazas ¿no? al diablo Carazas al diablo Carazas entonces yo lo recuerdo porque se me viene a la mente y y la y aparte pues de lo que ya nombraron cada uno de ustedes que también los he visto y esos son los partidos que yo recuerdo y que la gente seguro no tenían mucho en la memoria pero ahora están refrescando la mente Miranda tapa un penal en el partido que en el partido que habla Casana Miranda tapa un penal y creo que votan al muñeco Gallardo sí 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 si ustedes yo estoy tanque permíteme una chiquitita si ustedes hablan de temas emocionales chiquitita nomás sin podio en México 70 Perú le gana a Bulgaria siguiente del terremoto tremenda desgracia de un terremoto que lo normal hubiese sido que Perú no jugase entonces ese también tiene un impacto para los que vivimos en ese momento seguro con unas vías satélite que recién estaba en los inicios y después de haber tenido un terremoto terrible una desgracia nacional ese partido también tiene un impacto emocional fue un partido muy emotivo otro de los partidos que fueron que coincidieron con una con una desgracia de repente no sé si de una menor manitud fue el partido con Uruguay de la eliminatoria aquella y en el que Perú pudo también sacar un buen resultado yo he escuchado con mucha atención todos los partidos que ustedes han dado me parece que y coincido en varios coincido en el partido con Chile en el 3 a 0 de la Copa América que fue un como dice Milano le pegamos un baile a Chile en aquella presentación a mí me gustó antes del mundial el Perú-Croacia también aquel partido en el que hay un gol de Edison Flores que viene de una sucesión de toques de trauco Farfán escapa arranca llega hasta la raya saca el centro y se mete lo vimos en vivo a ver si la termina sí, qué bueno qué bueno me tocó narrarlo bueno a lo que voy es a lo que voy es él tuvo que pagar su entrada y no le cuento lo que narré después no, está bien señor pero estoy diciendo pero se vota me permite continuar me permite continuar déjalo que hable en ese parte muchas gracias Milena gracias me está devolviendo el saludo inicial muchas gracias Milena yo sé que ibas a sacar cara por mí bueno les decía ese partido con Croacia ese partido con Croacia me parece que también es un partido en expresión futbolística de esta selección de esta selección peruana que jugó el mundial de Rusia me parece que es uno de los mejores partidos teniendo en cuenta eso ¿no? que a un equipo que te juega a un nivel distinto finalmente fue subcampeón mundial Croacia el equipo de Luka Modric de Rakitic de Mandzukic ese equipo fue subcampeón mundial bueno a ese equipo el equipo que tapaba Subasic a ese equipo Perú le gana 2 a 0 jugando bien jugando bien tocando la pelota abajo intentando asociaciones triangulaciones progresando en ataque relacionándose bien con la pelota y respetando el toque peruano y me parece que es un partido al menos que yo recuerdo con mucho cariño a partir de la forma en la que se jugó ese partido previo al mundial Cazana está como un loco también sí antes de que Cazana cierre este día si hablamos de motivos no quisiera dejar de mencionar el partido con Nueva Zelanda en Inima más allá de lo que significaba el rival y de que posiblemente no era el rival más complicado para un Perú creo que ese partido con el triunfo y con el paso al mundial después de tantos años después de más de 36 años con los goles de Ramos y de Farfán y de Ramos creo que fue importantísimo si hablamos de motivos creo que también si hacemos un podio que no vamos a usar estaría en el podio pero ella siempre hace el podio estas últimas tres semanas no, sí pero el que jugamos el que jugamos mejor para mí el que jugamos mejor es el de Asunción ese día debimos meterle siete goles a Paraguay en juego sí, claro yo he hablado por el tema emotivo por lo que significa claro, tema bobo tema bobo corazón si quieren si quieren terminamos el programa y una videollamada ahí entre todos seguimos conversando no se preocupen seguro tiempo hay y seguramente no se van a ir a otro lado gracias por este tiempo extra nos encontramos la próxima semana y durante la semana puede también disfrutar de la programación de Gol Perú ya saben quédese ¿qué pasa Martín? no, no, no me quedé pensando en que la semana pasada terminamos con el reclame ¿tiene alguna más? no, no guardado de repente en el clóset vamos con el videotape él está en el clóset creo no, la vía satélite nos encontramos el próximo domingo que estén muy bien chao 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 chao